La respuesta del Banco Mundial a la peor catástrofe en la historia del hemisferio occidental. El terremoto de Haití del 12 de enero ha sido rápida, efectiva y enfocada a mejorar inmediatamente la situación de los damnificados. A la vez que contribuye a construir los cimientos de una recuperación a largo plazo. Inmediatamente después de la catástrofe, el Banco Mundial movilizó 100 millones de dólares en donaciones de la AIF, que brindaron ayuda a los haitianos en áreas claves como el restablecimiento de servicios básicos comunitarios y la reconstrucción de infraestructura vital. Los proyectos incluyeron reconstrucción de la capacidad operativa del Estado, limpieza de los canales de desagüe de la ciudad para evitar inundaciones, alimentación de alumnos de escuela, provisión de energía solar para haitianos desplazados, evaluación de daños a viviendas y reconstrucción de caminos y puentes cruciales para la distribución de ayuda. Estamos empezando a ver algunos resultados. Esto es muy importante porque en este momento la emergencia se encuentra en la segunda etapa con el advenimiento de la estación lluviosa y muy pronto la época de huracanes. Y es muy importante que la población haitiana vea algunos resultados y que el país se prepare ante los nuevos desafíos. La respuesta de emergencia del Banco Mundial y la AIF intentó enfocarse en la gente antes que nada, abordando las necesidades de los más vulnerables, incluyendo a los niños pequeños y a las personas que viven en campos tras perder sus hogares y los propietarios de viviendas que ocupan propiedades dañadas que podrían ser inhabitables. Más de 210.000 jóvenes están recibiendo comidas diarias como parte del compromiso del Banco con la recuperación de Haití y muchos padres pueden tener confianza de que sus hogares son seguros para vivir gracias a una iniciativa para evaluar puerta a puerta las condiciones de seguridad luego del terremoto. Al día de hoy, más de 100.000 edificios han sido evaluados y clasificados en tres categorías. Verde, que significa que la vivienda es segura, amarilla, que necesita reparaciones, y roja, que no es habitable. Es un método simple pero esencial porque le permite a la gente volver a sus hogares y también nos permite identificar los barrios que sufrieron la mayor destrucción y de esa manera ayudar en la iniciativa para la reconstrucción. Muchas de estas iniciativas se sostienen en los proyectos liderados por la comunidad. Estos han generado oportunidades para que los haitianos sobrelleven la secuela de la catástrofe a través de programas efectivo por trabajo y financiamiento para la rehabilitación de negocios comunitarios. Ya se han implementado 40 de estas iniciativas desde marzo, beneficiando directamente a unos 5.000 haitianos que viven en las áreas más pobres de Puerto Príncipe, como Solino, Cid de Soleil, Martizan, Belé y Delma Trandu. A medida que la respuesta de emergencia se desacelera y se transforma en un esfuerzo a largo plazo, en pos de la recuperación de Haití, nuestro impulso y compromiso necesitan sustento. Los desafíos al futuro son enormes, tanto en términos de esfuerzo de recuperación como del desarrollo de un nuevo Haití más inclusivo y resistente a los peligros. Nos adentramos a la recuperación temprana y pronto en la reconstrucción. Debemos ser conscientes de que se necesitarán una cantidad enorme de recursos y esto es algo que no puede resolverse en seis meses. Los recursos deben arribar muy rápido porque estamos hablando de un programa de reconstrucción de 10 a 20 años y necesitaremos mucha coordinación, mucho esfuerzo y muchos recursos para ayudar a los haitianos a reconstruir su nación. Gracias. 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 Gracias.